de la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 0449. Repito, el número ganador es el 0449. Felicitaciones a los ganadores, y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.